La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 28 de mayo del 2020 jueves de la séptima semana del tiempo de pascua laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros los padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya himno contigo sube el mundo cuando subes y al son de tu alegría matutina nos alzamos los muertos de las tumbas salvados respiramos vida pura bebiendo de tus labios el espíritu cuando la lengua a proferir no alcanza tu cuerpo nos lo dice o traspasado tu carne santa es luz de las estrellas victoria de los hombres fuego y brisa y fuente bautismal o jesucristo cuando el amor humano sueña y quiere en tu pecho y en tu médula en tus llagas vivo está o jesús glorificado en ti dios fuerte hijo primogénito callando el corazón los gusta y siente lo que fue lo que existe lo que viene lo que en el padre es vida incorruptible tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega tú nos haces presente la esperanza tú que eres nuestro hermano para siempre cautivos de tu vuelo y exaltados contigo hasta la diéstara poderosa al padre y al espíritu alabamos como espigas que doblan la cabeza los hijos de la iglesia te adoramos amén cantaremos danzando jerusalén ciudad de dios todas mis fuentes están en ti aleluya antífona del salmo 86 él la ha cimentado sobre el monte santo y el señor prefiere las puertas de sion a todas las moradas de jacob que preguntan glorioso para ti ciudad de dios contaré a egipto y a babilonia entre mis fieles filisteos tirios y etíopes han nacido allí se dirá de sion uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantaremos danzando jerusalén ciudad de dios todas mis fuentes están en ti aleluya como un pastor ha reunido su rebaño aleluya el antífona del cántico tomado del profeta isaías capítulo 40 mirad el señor dios llega con poder y su brazo manda mirad viene con él su salario y su recompensa lo precede como un pastor que apacienta el rebaño su brazo lo reúne toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres quien ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra quien ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas quien ha medido el aliento del señor quien le ha sugerido su proyecto con quien se aconsejó para entenderlo para que le enseñara el camino exacto para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente mirad las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza mirad las islas pesan lo que un grano el líbano no basta para leña sus fieras no bastan para el holocausto en su presencia las naciones todas como si no existieran son ante él como nada y vacío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén como un pastor ha reunido su rebaño aleluya el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos aleluya antífona del salmo 98 el señor reina tiemblen las naciones sentado sobre querubines vacile la tierra el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos reconozcan tu nombre grande y terrible él es santo reinas con poder y amas la justicia tú has establecido la rectitud tú administras la justicia y el derecho tú actúas en jacob ensalzad al señor dios nuestro postraos ante el estrado de sus pies él es santo moisés y arón con sus sacerdotes samuel con los que invocan su nombre invocaban al señor y él respondía dios les hablaba desde la columna de nube oyeron sus mandatos y la ley que les dio señor dios nuestro tú les respondías tú eras para ellos un dios de perdón y un dios vengador de sus maldades ensalzada al señor nuestro dios postraos ante su monte santo santo es el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 8 si cristo está en vosotros aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado el espíritu tiene vida por la justificación y si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a cristo jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en vosotros responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya y sed los maestros de todas las naciones bautizadlas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo aleluya el antífono correspondiente al cántico de zacarías san lucas capítulo primero bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y y sed los maestros de todas las naciones bautizadlas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo aleluya preces bendigamos a cristo el señor por quien tenemos acceso al padre en el espíritu santo y supliquemos le diciendo escúchanos señor jesús envíanos tu espíritu el huésped deseado de las almas y que nunca lo contristemos escúchanos señor jesús tú que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la derecha de dios intercede siempre por nosotros ante el padre escúchanos señor jesús haz que el espíritu nos mantenga unidos a ti para que ni la tribulación ni la persecución ni los peligros nos separen nunca de tu amor escúchanos señor jesús enséñanos a amarnos mutuamente como tú nos amaste para gloria de dios escúchanos señor jesús se pueden añadir algunas intenciones libres escúchanos señor jesús llenos de fe invoquemos juntos al padre repitiendo la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración tu espíritu señor infunda en nosotros la fuerza de sus dones para que nuestros pensamientos te sean gratos y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén yo vuestra madre vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos desde mil novecientos cuarenta y cinco a mil novecientos cincuenta y nueve la santísima virgen maría se apareció en ámsterdam holanda a la vidente y da pido de man el 11 de febrero de mil novecientos cincuenta y uno se presentó bajo su nuevo título yo soy la señora maría madre de todos los pueblos la oración para que venga el espíritu santo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén